Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Sword of Dito con Nighties Hola Y primero de todo os iba a aclarar una cosita Porque estoy informando un monton del juego Y este juego desde luego no es para hacer serie Osea, este juego tienes que llevarte un monton Osea, tienes que ponerte a farmear Un monton de veces Osea, hacer simplemente vidas que se usan Para farmear, para conseguir objetos Y mejorarlo de la espada que vimos porque eso se mantiene Tal y cual y demas, asi que lo que vamos a hacer Es que esta va a ser la ultima rank que hagamos Osea, cuando se muera que este bicho se acabo Que de como quede y ya esta Porque es que si no chicos, no va a durar la serie La vida, sabes Osea, vamos a tener que hacer vidas que solo vamos a estar Entrando y saliendo de una zona para coger cajas y no jalar el faro Ostia, ostia, ostia Ah, que es un pilitas, hombre Por un segundo pensé que iba a ser uno Ah, por cierto, aquí las espadas Hacen la mitad de daño, eh, en estas morras Que nos roba vida, ojo, eh Que este nos roba energía juguetil, este No va con tonterías Ese no muere Si le pegamos con No, tampoco Se la ha tramposo Venga, venga, venga Vas a dejar de girar algún día Gracias Ya esta, fuera A ese no se muere No, a ese no se muere Oh, la llave ya directamente Ya Mira, igual con sueltas morrenos muy largas Bueno, que si, pero para hacer daño si que hace, sabes Vamos, hombre Que poca vergüenza Nosotros no podemos hacerle nada Pero él No le pegues Esta es la del jefe Quiero Solo seis, no Si tenemos que ir por ahí Tenemos que ir por aquí La llave que nos han dado es normal, ¿no? No era la del jefe Si, la es normal Quítate, quítate Bueno, que bien, eh Nos ha salido ya Juntitos y todo Vale, a ver Ostras Mira, no me ha hecho daño Porque el juego no ha querido, ¿sabes? Ahí sí que me ha hecho daño Ahí sí, también No, me ha hecho a mí, no te Oh, o sea ¿Todo daño que le haces cuando está ahí metido? Se Cuidado Se Se convierte Se congela Sí, sí, se convierte daño cuando se le quita, ¿sabes? Mira, mira, mira Sí, pero ten cuidado No te metas en los pinchos Estás con el letra a tope, eh Espera, espera Que estoy a punto de De Conseguirlo Ahí lo tienes Vale Oye, pues ¿sabes qué te digo? Que te lo vas a poner, ¿no? Sí, que en esta es más morra Donde el ataque de la Esta como que no es muy para allá Voy a poner el letra, ¿sabes? ¿Yo puedo llevar los dos puestos? No Pues ponte los dos ¿Qué pasa? Que los que llevan el mismo orden que yo No, no me he dado cuenta Ostras Qué susto No te he pillado de milagro ahí, eh ¡El pilitas! ¡A por él! Ven aquí, pilitas Ven aquí Hace escape Madre mía Sí, pues tenés que haberte puesto antes Bueno, pero antes no me apetecía Es que que te digas Eh, vale Aquí es la llave Sí, pues ahora Usamos la llave, ¿no? A ver el camino para arriba, eh Oh, tenemos Una cacharra de esta Acercate Dale, dale Y esto donde hay que llevarlo Ah, al otro lado, ¿no? Aquí, 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 aquí Llegarlo aquí Llego, llego Coge esa Y la pones abajo Estoy en ello, estoy en ello ¡Tachán! Y le das al botón Y a ver qué pasa ¡Cofre! ¡Oh! ¡Toma ya! Lo cojo yo ¡Oye! Hombre, no Me lleva aquí todo el rato Pulsando los botoncitos No me voy a pillar nada ¡Oh! ¡Lo he abierto a la vez! Ataque elemental de veneno Más aumentado Bueno, pero eso estaría bien Si tuviéramos ya El elemento de veneno, ¿no? Ah, no, que tal vez a ti No, ese no vale Ese no se puede No se puede ¡Eh! Espera, espera, espera ¿Está todo aquí una grieta? No Es que como está todo gritado La pared ya no sabe Si es una grieta O qué pasa aquí ¡Ostris! Eh... Ok No, sí, tampoco Vamos para allá Dale, dale, dale Si no, lo vamos a meter La porquería es en cero coma Mira Mira Si por ahí Va a ver dónde pegas, ¿eh? Ahí yo intento pegarle a él Pero... Jopeta Vale, 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 vale No hay nada ahí Si no sé ni para qué me molesto un pegarle Que eso es normal ¿Por qué le pegas? ¿Por qué? Porque tengo esperanza Que algún día se muera, ¿sabes? No le pasa nada Lo juntas tú, ¿no? Sí, sí Se ha abierto la puerta ¿Y qué hay en otro vistazo? Nada Pues ya la va a entrar Sigo mirando si grietas, ¿sabes? Sí, sí, sí Yo también Que hace mil que no vemos ninguna Que igual nos hemos dejado alguna Pero... Este es el camino de antes por arriba, ¿puede ser? No, no, no No A ver, me voy a probar una cosa ¿Qué vas a probar? Solo por probar ¿Qué quieres probar ahí? Déjalo pulsado, si quieres que explote Pues acaso Es tonta, cara Ño, 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 Ño ¿Qué? Este pasa Uy, qué susto Hay que nos caíamos o algo Al vacío Uf Madre mía Ten cuidado Que tenía miedo Pensé que no caíamos o algo No sé si es Porque no hay O directamente se han escondidas Te cuidabas hace años Te misma Que no, que no hay Hay ni grietas ninguna No te he dejado explotarlo A ver, rompemos cositas Pero te nos han dicho los chicos Que seguramente tengamos Que aceptamos morra Antes de ir a lo de la... El ancla Vale Porque seguro que nos dan un juguete Que nos sirve para el ancla ¿Sabes? Igual que no también necesitábamos el... Necesitábamos el aquel ¿Te acuerdas? Pues ese, el dron que tú has usado Sí, sí No dan otro juguete, ¿no? Claro, pues igual nos dan otro Que sea para usarlo en la mamorra Oye Te está pegando ya algo No sé ni por qué Oye Ah, porque atrae con la... Vale, si deja de atraer, mejor, ¿eh? Ostras Ya está, ya está, ya está ¿Qué trampa era esa? No sé, pero era muy fea Esas pilitas ahí Sí, tengo el pilitas Y al otro, y al otro Ya, pero no puedo hacerlo todo, ¿sabes? Porque si hago así Lo que tenemos son esto de aquí Esto por la espalda Si es que... Vale, me voy a morir Cúrate con algo Vale, si no destruyes el cristal No les quita vida, ¿eh? ¿Cómo se destruye el cristal? Si se congelan Y no rompes el cristal La vida... No, no tienes que romperlo Lo que tienes que hacer es pegarle Mientras está dentro del cristal Claro, pero si romper ellos el cristal No les quita vida No, mira Yo ahora no voy a romper el cristal ¿Verdad? ¿Cómo le quita vida? ¿Verdad? ¿Cómo no? Le quita la vida Que tú le hayas quitado Mientras está dentro del cristal Si el cristal está roto Aunque tengan toda la vida Ya, eso sí Mueren al instante Yo me meto ahora Ay, no, que hay un coche Claro, porque tiene que Estoy intentando dar vueltas Ahí para cogerlo Yo qué sé Deja de robarme Estoy queriendo subar Uy, estoy queriendo subar A tu casa ya, pesado Ahora ya puedes entrar a la puerta Si quieres Corre, corre, corre No Ahora me quiero pegar con este Eso te voy a decir yo Es que estoy intentando Pero me hacía automáticamente Para abajo Es normal A ver, aquí que hay La llave del jefe, ¿no? Sí De la llave del jefe Vale Seguimos explorando un poquito, ¿no? Sí, hombre Pues vamos aquí Vamos más rápido, ¿no? Bueno Si quieres cruzar todo esto otra vez Cosa tuya Es que no sé dónde estaba La, 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 esa secreta Vamos por aquí Miaum Estaba mirando Nos habíamos dejado un camino Claro, eso es lo que vamos a ir ahora También está aquí al lado Por cierto, ya no hay Mira que estoy mirando Todas las paredes Y no hay un simple No, no, no hay guilleta No hay guilleta por ningún lado Ay, la ranita Que se choca con las paredes Por arriba no hemos pillado Vamos a matar a esto Que nos dan experiencia gratis, tía Voy, voy, voy No se mueren solos Esperiencia de free Vale, vale, perdón Que no sé cuánto nos falta Para subir, de hecho Ven aquí, guapo Ven ¿Dónde pega? Que estás pegando para la pared Loca Ay Que te pensabas que era el de abajo Sí Estabas pegando para la pared Ahí, al boquete Ay madre Ay madre He confundido tu capa con Ostros Dios Mío Aquí tampoco Que estoy mucho mejor Actívalo Y sal de ahí Cuidado A la que se acerque aquí Es que son dos cofres Lo que caen Que se acerque aquí Ah, vale Entonces tiene que deshacerse otra vez Y andar Atraemos el otro Espérate, este vamos a dejarlo parado Ahora, atrae el otro Ahí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Vale, vamos ahora al otro Y ya está Cofresitos Los cofresitos van a salir cuando matemos también a los otros Estos de ahí Ostras No estoy tantos avientos en la cara Pues no tengo ni mucha vida como para aguantar tanto ¿Sabes? Esto de meterlos en el éter es muy bien Yo me movería No sé ni cómo me voy a salvar de esta Vale, vine Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí está Vale, ya está Ok Eso, los cofres ya estaban aquí antes, ¿no? Sí, sí, no No estaban Estaban En gris, ¿no? No sé Estaban en la otra dimensión, ¿no? No están tantas moneditas Come algo Andá, que estás en Estás, vamos Esto es que En las últimas Comete tu la leche Pues mira, también ¿Vale? Vale, a ver Ay Es que por aquí pasamos más cómodos, ¿sabes? Pasamos por aquí y ya está Y la otra coge por los pinchos Tiene todo el camino el otro Vale, esto no se ha abierto ¿Por qué? Espérate, espérate ¿Sabe así? No ¿Por qué no se ha abierto? ¿Tú bien, no? ¿Tú? ¿Tú bien? Todo ok ¿Por qué tendremos que coger una llave de aquí abajo o algo? No lleva llave esa puerta Ven aquí Ten cuidado No cruces ahora A ver si hay aquí algún botón Que no lo hemos visto Estoy mirando si hay grietas o algo No hay nada No hay nada No hay nada ¿Y cómo se abre eso, tío? ¿Será por aquí abajo o algo? ¿Habrá que encender alguna llamita esta más o algo? ¿A mí la que no haya Ninguna de estas entorchas Sin encender? Pues no lo sé Bien, mirad A ver Sí, ahí Al fondo Ah, no, es el cofre Es el cofre Que no hay nada Sí Mira Sí, que sí Que es el cofre No hay nada ¿Y por qué no se abre? Pues no lo sé, chica No lo sé Vamos a ir para abajo A ver si es que tenemos que encender otra entorcha Ay, yo también soy tonto Y tú muy simpática ¿Eh? Yo soy muy simpática Yo debería saber ¿Será que tenemos que matar todos los bichos de todas las dimensiones? Esta, la azul y la roja Puede ser Venga Comienza a tener cristalito ahí ya, hombre Toma, 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 toma Métete en el cristalito Bien Se lo puede lanzar y todo Qué guay No ha sido muy útil Pero para lanzarlo al moquete puede estar bien Ahí Enfilitas, enfilitas Pero no hay nada No se activa No, espérate, espérate, espérate ¿Algo más aquí? No Pues no, vamos al jefe, chica A ver que te diga Vamos al jefe No sé cómo se abre eso Qué cosa más rara, tío Entra aquí, anda, que te vas a pinchar Qué narices, tío Pasando Adiós Sí, vamos al jefe y ya está ¿Para qué vamos a perder más tiempo aquí? Estoy mirando si hay grietas o algo, pero nada Cuidado, eh, con los cofesitos que... Uy, uy, uy Ahí está, ahí está Ahora nos vamos Sabes que el jefe va a ser lo que ya sabes, ¿no? Seguramente Enciende esa también, ¿no? No veo que cambie mucho, pero bueno, da igual Ok Me había emocionado Pero no se abre Necesitamos otra puerta, ¿no? Ah, vale Es que había que tirar Es que están todos rotos Es que yo no entiendo No entiendo cómo pueden ser más duros estos enemigos Que un ancla, tío No me entra en la cabeza, tío Consejo Pega, corre Pega, corre Lo intentaré ¿Puedo intentar congelarlo en el éter? Puedes intentar lo que quieras Pero no creo que lo consigamos, eh ¿Sabes lo que voy a hacer primero? Romper esas vasijas de colores Se llevan bombas, chaval Lleva éter también Lleva éter la tía Ah, lo que faltaba El bicho este en medio, ¿sabes? Van a los dos a por ti, ¿sabes? Ahí está ¡Oh! ¡Uf! Le he quitado eso un montón, eh Cargando la fecha a tope ¡La tía la tengo puntito! ¡Uf! ¡Gapi hay! ¡Uf! Tío, ¿qué? Me quiere dejar un rato Vale, tío muerto Pues ven aquí, echame un cable ¡No! Me ha metido una bomba de éter No, congelas en el éter ¡Hombre, ya! ¡Todo por saco! Creo que es la primera que has hecho tú más que yo, eh En un bicho de estos Vale, confesito ¡Wa! Venga, sí, Puku Sí, ya Puku Ya sabemos lo que vas a decir Ya nos lo conocemos de sobra No lo conocemos No lo abrazo ¡Oh! Lo bueno es que nos han curado Menos mal Venga, te la vas a poner si abrir tú ¡Sí! ¡El disco! ¡El vinilo volador! No sé si sería para maestrar en música Pero ¿cómo? Lánzalo con el i Que vuelva con el i Vale Oh, o sea, que lo lanzas y lo vuelves cuando tú quieras No, te va rebotando ¡No! Irá mientras gastando de eso Lo quiero poner, ya Ahora te lo pones, tranquila Que nos va a decir dónde está otro ancla Que igual tenemos oportunidad de cargarnos a Mormo A la Muermo Genial Tenemos nuestro juguete legendario ¿Ves? Te dije que podíamos conseguirlo Oye Que te he ayudado Te he brindado Apoyo moral Bueno No es el momento de detenerse con quien ha hecho qué Hay que llegar a la sala de pruebas para destruir el ancla Enmarcad en el mapa donde dijeron que estaría En marcha ¿Cuál pelotilla de estiércol? Tengo que decir que podemos ir a la juguetería a ponerle... Vale, mira, está allí, ¿vale? Vale, escucha, 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 escucha Podemos ir a la tienda de juguetes Y mejorarlo, ¿no? Es que es un juguete legendario Sí Vale, y... Usarlo De todas maneras nos viene bien Porque en total tenemos que ir para allá abajo Te vas a quitar la bola de billar ¡Ay! que me estoy haciendo la picha a un lío con los botones ¡Ay! Sí, ahora me la quitaré Y hay que abrir el sticker y... Y habría que retroceder un poquito el tiempo quizás, ¿eh? Sí Había que retroceder un poquito el tiempo Eh... Lo deleter me ha gustado Además, chicos, una cosa que he visto también por internet Es que para sacar el final de verdad del juego Tienes que pasártelo como cinco o seis veces O sea que... Simplemente, pues eso Estique el primero Estique el primero Espérate, pero déjame ponerme a mí el ese, ¿no? Me voy a quitar el militón este, ¿eh? Vale Por ahora, bueno, mira, me voy a quitar la antorcha La antorcha te la dedicas tú, ¿vale? ¡Jopeta! Estoy en modo naichis ¡Oye! Eres tú la que te equivoca siempre Pero, ¿qué culpa tengo yo? Pues eso, en modo naichis Tienes culpa, pero si te equivoco Vale, voy a poner un nuevo modo de juego en... Tienes que ver tú, ¿eh? En los juegos que van a ser... Mira... Modo naichis también, ¿no? Mira, pues otro... Mejor, creo No, creo que es igual ¡Hostia! ¡Hostia, loco! ¿Me vendés algo nuevo? Yo no me gastaría dinero en el sticker, ¿eh? Mira, el de la suerte otra vez Vale, si fuera... Atrás... Ojo, 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 ojo Espérate, ¿es igual? No, es mejorado Frente... 16 más 5% A ver, el que tengo por esto es ese Este es peor, ¿ves? Da más ataque, pero menos éter Pero... O sea, te da ataque y te quita suerte Ah, mira, este tiene ataque de venero No, pero me he quedado con este, que está guay Vale, ¿dónde nos han dado ese Molongui? Ah, mira, tenemos la porquería Eh... Uf, este es muy bueno A ver, ¿este cuál es? La salud se regenera automáticamente Bueno, si tú lo dices... Yo no lo he visto Salud más 5% A ver, igual se regenera Pero se regenera tan tremendamente lento Que yo no he visto nada, tío Pónese Pues hala ¿Sabes qué podríamos hacer? Mejorar un juguete Aparte Mejorar el disco Aparte ¿El qué? Eh... Poner los stickers que queremos Ir al... Al bichito ese ¿Qué bichito? Al gato O al pulpo Ah, no, al pulpo Y... Y mezclar los demás No, paso, paso No, porque vamos a perder más tiempo yendo y viniendo O sea que... Porque si hay un milito no al lado Eh... A ver... Mejorar ¿Esto es el bañil? ¿Efecto de ETA o tus juguetes? No ¿Esto es para mejorar uno de tus juguetes? ¿Cuál quieres mejorar? ¿El disco no o el arco? Es que el arco también va muy bien Pero el arco hay que cargarlo El disco mejor, ¿no? El disco Pero... Ponle el disco y ya está Ya acabamos antes Ya está Mejorado tu juguete Ahora es un super arco Le podemos poner al arco ETA si quieres Vale Ahora es un arco de ETA Vale Ya está Mejor que imposible Vale Hasta luego Que el arco lo cargas entero Y hace mil y pico de daño, ¿eh? Es una salvajada, chaval A ver Vale, ya está Este... No, ese no lo toque Porque está bien el que tenemos El otro te va a quitar el ataque ¿Ves? Te quita el ataque de ETA Pero te sube el ataque normal Vale, ok O sea que además de ser el ataque normal Un save... Un 1% más que la otra O sea que como... No Vale, a ver Dice... Comida ¿Comida? ¿Quieres comprar comida? Venga, va Tenemos solo 400 monedas Pues a ver ¿Qué comida tenéis por aquí? Todo Empezamos por lo grande ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no vamos solo a dinero Y en vez de comprar leche Por 50 Me compro sushi por... ¿Sabes? Tú puedes comprar La sushi y la galleta Solo hay 4 cosas Para comprar de comida Ya Y son 200 Bueno, vale ¿Qué compro? Esto y esto, ¿no? Claro, claro Todo Todo Vale Ya está, hombre, ya Está, hombre, ya ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya, ya! ¡Hombre! ¿Qué te pasa? Vale, ¿quieres que usemos el militón, no? Sí, mismamente ¿No vas a comprar café? Pero aquí, espérate Tenemos que mirar primero No Quiero mirar primero El mapa A ver A ver ¿Dónde teníamos para... ¿Dónde teníamos para... Lo del tiempo? Lo del tiempo Es la ballena ¿Dónde está la ballena? Pues encima de la ciudad hay una Ah, pues vamos encima de la ciudad ¿No? ¿Qué, qué? ¿Compré la cafetería también? Ey, mira, está esto Esto es para entregar Pero es para entregar Ah, no Está la que la pillamos Y no sabemos ni que tenemos que matar ¿Sabes? A ver, mira 80 y 40 80 y 40 Y ya está, hombre Y nos lo gastamos todos dineraco ahí A comer, hombre Vale, pues vamos ¿Qué? Vamos para arriba a la ballena Le damos para que nos retorcea el tiempo Vale Que no sé cuánto nos queda Pero más vale que nos dé tiempo Porque... El tiempo está parado En la ciudad En la ciudad está parado Pero cuando salga de la ciudad Me cuenta, ¿sabes? Voy, voy ¿Cómo se sube por aquí? Que por aquí no se puede subir tú Que queda la vuelta por abajo Ah... O vaya Pues vaya Yo creo que... No habrá un militón cerca, ¿no? Eso estaba pensando yo No, mucho Bueno, tenemos esta la mazmorra Que justo abajo tenemos una ballena Vale Ya ves, o sea Vamos a tardar Si le doy al botón sobre todo Vamos a tardar mucho menos Creo yo, ¿eh? Vale, ok Donde el pulpo había un militón también Pero no quieren gastar esos 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 cromositos, ¿verdad? Espera, espera Vale, a ver Cuántos bichos Tiki-tiri, tiki-tiri Es un explosivo Yo no digo nada Y te lo digo todo ¿Sabes qué te digo yo? ¡El disco! Pues el disco no es que sea una maravilla tampoco, ¿eh? Hombre, tendrá ¿Sabes qué pasa? Que el disco está bien encerrado Porque choca por las paredes Sí, ya, eso es verdad Ahí está, ballena No es la ballena que yo pensaba O es que está ahí dentro Eso de ahí Ahí donde tenemos que poner cinco objetos De cuando matamos a Mormo Pero esta ballena no es la que yo pensaba Esto es lo del pescado Claro, esto es lo del pescado Vale, vale, vale Vamos a matar a estos bichos Y nos vamos a donde sea ¿Vale? Vale, lo estoy matando, tranquilo Toma, toma También podríamos avanzar A donde nos piden que vayamos Porque igual nos encontramos allí Uno de esos de la ballena, ¿sabes? ¿Qué opinas? No sé yo Yo opino ¿Tú opinas que qué? Yo opino que... La ballena está distinta, hombre Esta no es Eso no es una ballena Eso era un pescado Ya, ya lo sé Vamos a ir por aquí ¿Vale? Por aquí abajo mismo Por un momento los mil litons Mil litons ¿Qué quieres? Mira, además tenemos Los tenemos perfectos Por favor, puedes darle a ese ¿A cuál? ¿A este? No, al otro Sí, a ese ¿A qué? Porque quiero hacer un... En serio, ¿va a hacer la tontería De cambiar los stickers? Vamos al cementerio No, si quieres vamos Pero vamos Que me parece una pérdida de tiempo Que la otra no soy una mojona gorda Cementerio ¿Segura? Cementerio Ahora Luego, si quieres, vamos a por los stickers Por lo menos cuando ya hemos encontrado Un sitio para poner eso Pero va a ser así, a que me digas que yo Pierrotendo cuando tú te has equivocado Has confundido Vale, pero porque me he equivocado No lo he hecho queriendo, leñez Ya, ya, ya Ay, Dios, qué tonta caer es A ver, por aquí Vamos Por aquí, por aquí, por aquí Supongo que sea por aquí Igual de vos por arriba Vamos, verás a ver Pero igual he encontrado por aquí Un camino de esos Vale, esos guerreros Si cargamos las flechas No los cargamos con nada, eh Mira, mira, mira Fíjate Mira lo que le quita O sea, es que te los ventilas en cero coma Tienes que acabar la fecha del todo, eh Ahora ya está Wow, magia Vale, fuera Vale, a ver Uh, más bichos Experiencia gratis Vamos, vamos Mata, mata Ahí, bien Aparece, aparece, aparece Toma Esto es para quedarte al lado Y que vaya expulsando bichos Uy, que esto explotaba Es verdad, que no me acordaba Que se me ha ido Espérate, a ver dónde vamos Vale, para arriba Perfecto Perfecto Lo tenemos todo controlado Aquí no habrá nada, ¿no? Uh, ¿eso qué es? Espera, 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 espera Hombre, vaya Es que tiene una pinta de pinchadisco Que no podía con ella, ¿sabes? Pues esto seguramente es lo que nos vamos a encontrar Lo del ancla dentro Uh, vámonos Vámonos Oye, el tiempo está parado Y no estamos en la ciudad Porque cada vez que entras una mamorra También se para Ah, verdad Mira, ¿ves cómo el disco dentro es? Sí, sí, el disco dentro sí Pero fuera Pero fuera Bueno, bueno Vale, a ver O sea, nos podemos ir ya, ¿no? Sí, sí, sí Pues ala Parece mucho Pero aquí no hay Aquí no hay cacharro de esos Para activar el tiempo Ay, tranquilo Bueno, es igual Si estamos en el de esos No se pasa el tiempo Así que me da un poco igual, ¿sabes? Vale, vale Voy, voy Es que lo he visto y he dicho Eso tiene una pinta de pinchadisco Que no puedo con ella, ¿sabes? Ay, que no puedo pasar Que me engancho una piedra, tío Esto es inútil Lo que te decía antes Te van a poner dos modalidades nuevas En los juegos Sí, en modo nighties Un modo nighties y un modo sin pony Oh, oh, oh Mira, hay un caminita ahí Una ciudad que está polvo Otro mago Una casita aquí Yo no he entrado ¿No lo he entrado yo? Es un perro de estos Es un perro de estos Paso 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 mogollón Es un perro de esos genéricos Oye, pero por aquí no se puede ir para arriba, ¿no? Decía en el mapa que había un camino para arriba Ahí al fondo del todo Al otro lado Sí, pero no sé yo Oye, yo lo que he encontrado, ¿vale? Ha sido un maldito cofre En ningún mapa Voy a empezar a correr A ver, por aquí Vaya mojona De ancla Chanchón Nos dan más por sac... Oh, oh, oh Militón, militón, militón Ya está, ya está Lo tengo Perfecto, perfecto, perfecto Vamos para aquí arriba, ¿no? Directamente Esto no había que ponerse aquí para abrirlo Porque no se abre ¿No tenemos nivel 13? ¿Qué nivel somos? Somos nivel... ¡12! Casi 13 A matar bichos aquí abajo A matar bichites ¿Cómo la voy a recuperar la vida? Ahí está Vamos, vamos, vamos Ya está muerto Uff, nos vamos a quedar a nada, tío O sea, no me lo puedo creer Con un slime que no muere Uy, se está quemando todo, ¿eh? Ojito Vale, seguro que por ahí arriba hay más ¡Bichitos! ¡Otro slime! Venga, va, tío Como un enemigo que pueda matar, ¿no? Por lo menos Mira, este Este está bien No es suficiente Bueno, pero habrá más, tío Yo, ¿no? No tiene pinta ¡Guajajajaja, tío! Tío, venga ya Que nos queda nada, loco Que está la barra que no hay barra, ya, ¿sabes? Me han tenido que vomitar encima A ver, para qué tiene que haber más, tío Nos van a hacer cambiar de escenario, en serio Para un... Porque aquí arriba hay camino Vamos a para arriba, si quieres Así vemos lo que hay, ¿no? Vale, vale Igual tenemos suerte y nos encontramos la ballenita Sería muy top, ¿eh? Ay, pero no se puede pasar A ver, a ver, a ver ¿Qué hay por aquí, eh, gente? Calma, tanque El pollo Un pollo de estos ¿Me tira aquí el disco? Ya, porque me persigue La, 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 la Espérate, anda, que voy a romper el ojo de este Ya que estoy... Igual no da experiencia y todo Experiencia va a dar... ¡Oh, pues sí! Yo pensé que no daba, pero sí Pues nada, ya podemos entrar Oye, ya encontré la forma de cortar la hierba fácil, ¿eh? Sí, ¿no? ¡Oh, no! ¿Qué dices con el disco? A ver ¿Ves cómo tiene que haber Una superficie para... Para que rebote? Pues no es lo que chupa al disco, ¿no? Sí, has chupado energía juguetil por un tubo Bastante Pero bueno No está mal Yo así tú, pero ya pasaba de todo Au Me he comido la torta Toma ya Ahora sí Ahora sí, ahora sí Aquí Como ponía cada vez que pasábamos de una escena Ponía no sé yo no sé cuánto Nivel 13 Dije, pues seremos nivel 13 Pero no No, como antes no ha recuperado Yo pensé que habíamos subido de nivel Pues va a ser que no, guapa A ver, para adentro Estoy por hacerlo directamente en este video Porque la otra vez la mazmorra del este fue como Un pasillo del enemigo, ¿te acuerdas? Pues si quieres A ver que pone sanadores, todos los enemigos regeneran su salud, que bien Los proyectiles infligen daño adicional Oh, pues flechacas Con ganas de se fiar a la muerte, deberías dar con el ancla Una vez superadas todas estas trampas y desafíos letales Menudo rollo que funciona así, ¿verdad? Saca el vinilo volador Y ponte a repartir cera Vale, vale, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Porque me acuerdo que la otra no era tan pequeñita como pensaba al principio ¿No te da cuenta que tuvimos que hacer un montón de cosas con el drone y eso? Sí, eso sí Pues nada chicos, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dale a like si me hagan super grandes Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta otra! ¡Adiós!